Bienvenidos a este nuevo video, el otro día estaba tranquilamente llenando la computadora de basura que encuentro en internet cuando de repente se me ocurrió la brillante idea de llenarla aún más de cosas, con esto me refiero a instalarle más programas, específicamente dos aplicaciones que solo están disponibles para teléfonos, pero que yo de terco quería utilizar en la computadora, entonces mientras descargaba BlueStacks me dije a mi mismo Pero hombre tu tienes Windows 11, no necesitas BlueStacks Oh si, cuando salió Windows 11 el mundo se llenó de memes vaticinando la muerte de los emuladores, específicamente BlueStacks por ser el más famoso, ya tenemos Windows 11 entonces están muertos los emuladores, pues no, y yo pienso que en el futuro próximo no morirán, así que te presento, los emuladores no morirán, en el futuro próximo. Antes de comenzar saludamos a una de las personas que comentó el video anterior, Cesar Jonathan Sánchez Hernández, si quieres aparecer en el próximo video responde a las preguntas que hago al final, comencemos. ¿Dónde está el soporte para aplicaciones Android? Bueno, esta pregunta la hago en serio, cuando anunciaron Windows 11 lo más llamativo de todo fue el soporte nativo de aplicaciones Android, tengo Windows 11 desde enero del 2022, ¿Dónde está dicho soporte? En algunos países ha llegado pero no en todos, yo quería esperar que me llegara antes de intentar instalar aplicaciones de este tipo en mi PC, pero sinceramente ya me cansé y ya estas apps tenía tiempo necesitándolas, por lo que a día de hoy, si quieres ejecutar aplicaciones Android, un emulador vendría siendo la única respuesta o por lo menos la más fácil, siempre te podrías unir al programa insider de Windows y recibir actualizaciones antes de tiempo pero también recibirás ciertos bugs antes de tiempo, ya que las actualizaciones del programa insider son todavía experimentales. Los requisitos de Windows 11 La presentación de Windows 11 se puede describir como una serie de sentimientos encontrados, por un lado alegrías y por otro mucha rabia, lo segundo fue causado en su mayoría por los requisitos mínimos del sistema, muchos no podrán instalarlos al menos no de forma oficial, como muchos no tendrán en el futuro inmediato Windows 11 entonces no contarán con el esperado soporte de aplicaciones Android si es que algún día llega y tendrán que usar emuladores. Google play services, imagina un mundo en el que todos tienen Windows 11 y en el que Microsoft cumple todas sus promesas y por lo tanto todos pueden ejecutar aplicaciones Android en su PC, ¿significa esto que todas las apps funcionarían?, no, un rotundo no, esto por los servicios de Google play, si no sabes lo que son pues resumiendo, son servicios que se ejecutan en segundo plano en Android que permiten que las apps accedan a los servicios de Google, los desarrolladores de apps se benefician porque no tienen que desarrollar módulos como por ejemplo de pago o de ubicación si no acceden a los que Google ya creó para ellos y Google se beneficia porque se asegura de que usen sus servicios, los servicios de Google play son software propietario de una empresa que nunca vas a adivinar cual es, Google si en serio difícil de creer y esta no los licencia sino solo para los dispositivos Android o Chrome OS por lo que no van a estar presentes en Windows 11, hay formas de hacerlos funcionar principalmente gracias al proyecto OpenGaps que es una implementación libre de dichos servicios, pero no es para nada fácil y por lo tanto queda fuera del alcance del usuario promedio. Rendimiento, esto quizás sorprenda a muchos, pero emuladores como Bluestack tienen mejor rendimiento y menor consumo de recursos que el Windows Subsystem for Android de Windows 11, pienso que esto definitivamente cambiará en el futuro, principalmente se debe a que el WSA sigue estando en fase beta, mientras que los emuladores tienen mucho tiempo ya en el mercado y por lo tanto han podido madurar, a largo plazo aquí Windows 11 tiene las de ganar, una vez madurado lo suficiente no habrá forma en que un emulador lo supere en rendimiento. ¿Esto cambiará? Bueno hasta ahora en el video he hablado de como los emuladores no morirán en el corto plazo, pero que hay de largo plazo, esto no se puede responder con un si o con un no ya que depende de que los problemas que mencioné antes se solucionen, entonces la pregunta es ¿Puede que se solucionen? Si hay ciertas posibilidades pero no hay nada seguro, por ejemplo los servicios de Google Play por un lado es muy dudoso de que Microsoft y Google lleguen a un acuerdo o que ni siquiera Microsoft tenga ganas de licenciarlos para Windows 11, pero está el proyecto OpenGaps un proyecto software libre, no parece que haya nada que impida que Microsoft los incorpore en el Windows Subsystem for Android o que por lo menos trabajen en una forma sencilla de instalarlos, que sea como cualquier apk por ejemplo doble clic y ya, sin embargo tampoco lo veo muy posible porque Microsoft y Google compiten en algunos de estos servicios y no veo porque Microsoft facilitaría la instalación de algo que beneficie la competencia, si ven que por ejemplo crece mucho el uso de aplicaciones Android en Windows 11, podría pasar ya que sería una forma de atraer usuarios de un sistema a otro, por otro lado Google podría implementarlos por su lado ya que a ellos les beneficia que usen sus servicios, de hecho están desarrollando una versión de Google Play juegos para Windows 11, con esto permitirían muchos juegos de Android en el sistema y por lo tanto tendrían que hacer disponibles los Google Play Play Services también, todo esto es en parte hipotético así que no podemos decir nada con certeza, solo que a día de hoy los emuladores no están muertos y siguen siendo útiles y antes de finalizar como se que quizás me lo van a preguntar, las apps de Android que uso en la computadora son solo dos, chatterbug y bilingüe app, por lo menos por ahora solo esas dos, son apps que uso para aprender alemán, me molesta mucho estudiar desde el teléfono y por eso quería usarlas en el PC, pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios, ¿Usas emuladores? ¿Qué apps para Android usas en tu PC? Participa, el que no comentes porque descarga emuladores de iPhone, en la descripción los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.